Un paro de brazos caídos con toma de las instalaciones de la Residencia Femenina del Servicio Nacional de Menores, SENAME, ubicada en Barros Arana y Sotomayor, realizaron las trabajadoras del Centro de Orientación CODITFAM, que es un proyecto administrado por la UAY. Las protestas se basan en las bajas remuneraciones, extensión de turnos, entre otras condiciones laborales. Llegó un acuerdo y el viernes vamos a aclarar bien, va a quedar todo concretado, como van a quedar los turnos, todo. Al menos las compañeras estamos un poco conformes con lo que hablamos, así que al menos ellos se hicieron presentes, que es lo que nosotros queríamos y estuvo buena la reunión. ¿Cuándo ellos se hicieron presentes? ¿Quiénes estuvieron? Fue la secretaria de la UAY, la señora Katherine, que fue una persona bien concreta, decirnos cómo es la situación que estaba la UAY y la situación que estábamos nosotras. El establecimiento en toma es administrado vía licitación de proyectos por la Asociación Cristiana de Jóvenes UAY. Había otro secretario general, ahora esta señora nos dio un poco de confianza. Entonces, vamos a esperar hasta el viernes, y si no, nos vamos todas, porque también queremos que nos suban el sueldo. Eso es lo principal. ¿Cuál es la situación de remuneración? Nosotros sacamos 205 mil pesos y trabajamos 12 horas diarias, de día y de noche. ¿Y los turnos son continuos? Un día, una noche y dos descansos. Un grupo de dirigentes de los trabajadores del Sename expresaron su apoyo a la manifestación, señalando que las condiciones laborales no son las adecuadas. La residencia Coifan tiene que ver también con proyectos nuestros del Sename, y ganan un sueldo muy mísero, muy malo, y esto ha sido siempre igual. Y como no están sindicalizados, no pueden tener sindicatos, ahí hacen lo que quieren con ellos, ellos tienen un contrato que es parecido a lo de las casas, de las empleadas. Y son un contrato muy chanta. La residencia alberga a 12 menores de distintas edades en situación de vulnerabilidad, sin recibir la adecuada capacitación de parte del empleador. Y para tener una buena rehabilitación hay que tener buen sueldo para los trabajadores que trabajan con estas chiquillas. Y trabajar acá no es simple, es complicadísimo. Y ellos me dijeron que les viniera a apoyar, les vengo a dar un saludo acá en nombre de la gente del Sename, y para que logren su objetivo. No fue posible conocer la versión de la UAY, y en el caso del Sename, la directora regional Paula Soto hizo llegar un comunicado señalando que, si bien como institución estamos comprometidos con los derechos laborales, de todas aquellas personas que se desempeñan en alguno de los proyectos colaboradores del servicio en la región, son las fundaciones y organismos colaboradores acreditados, los llamados a estar permanentemente preocupados por otorgar las óptimas condiciones laborales. La movilización terminó previo acuerdo de resolver los problemas el viernes 10 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!